Hola panas, y bienvenidos a Poppy Playtime capítulo 2. Para hoy, vamos a hablar de muchos de los secretos y curiosidades que nos guarda este segundo capítulo, como la muerte descartada de Mommy Longlist, Hagiwagi sigue con vida, el final secreto del capítulo 2 y muchos secretos más. Sin nada más que decir, ¡empezamos! La muerte descartada de Mommy Longlist. La artista de Twitter llamada Mandelin, quien es una de las artistas de Storyboard, nos dio a conocer el concepto inicial de cómo iba a ser la muerte original de Mommy Longlist, en donde podemos ver que ella sería igualmente triturada, pero perdería la cabeza y los brazos. Ya para la versión final, la mayor parte de su cuerpo sería triturado, excepto su cabeza y uno de sus brazos. Puede que lo hayan cambiado para que en un futuro podamos ver la cabeza de Mommy nuevamente, o quizás porque iba a verse muy mal que la mano se llevara la parte trasera del cuerpo. ¡Dame ese culo, perra! Como dato curioso, la animación de su muerte tardó cuatro días en terminarla. Mommy Longlist asesina a Bunzo Bonnie y a los mini-waggis. Después de completar los juegos Memoria Musical y Golpea a un Wagi, podemos escuchar unos ruidos extraños cuando salimos de los juegos. ¡Suscríbete al canal! Ya cuando llegamos a la estación del tren, podemos ver los cuerpos de Bunzo y de los mini-waggis atrapados en las telarañas en el techo. De hecho, los archivos de sonido tienen como nombre Mommy elimina a Bunzo y Mommy elimina a los mini-waggis. Esto es raro, ya que los archivos de solicitud de transferencia nos dicen que Mommy es cariñosa y empática con los demás experimentos. Puede que ellos no eran sus favoritos. Hablando en serio, puede que Mommy no sea tan cariñosa como el documento nos dice. Esto explicaría del por qué hay muchos juguetes atrapados en sus telarañas, o simplemente acaba con ellos ya que falla en su objetivo de acabar con el jugador. La familia de Mommy Longless. En una parte del capítulo, podemos ver un cartel promocional donde nos revela que Mommy tiene una familia. Y nos presentan, supuestamente, Daddy Longless y Baby Longless. Hasta ahora, no sabemos más de ellos, pero probablemente los veamos en los próximos capítulos. O solo es un simple arte promocional. Hasta me atrevo a decir que la mano que aparece a las cámaras de seguridad es del papá, ya que las cámaras de seguridad se siguen mostrando una mano extendida. No podría ser Mommy porque... XD. Hagiway sigue con vida. En el final del primer capítulo de Poppy Playtime, Hagiwagi cae en las tuberías desvaneciéndose la neblina. Todos pensaríamos que está más muerto que un periodista latino. Pero en una parte del capítulo 2, específicamente en el buzle donde tenemos que agarrar un juguete, las paredes y las tuberías del lugar podemos ver manchas de ketchup con pelo azul. Obviamente vienen de Hagiwagi. Las manchas de ketchup y los pelos llenan hasta un conducto. Y como todos sabemos, el come galletas sí puede desplazarse en ductos. Esto nos indica que en un futuro lo volveremos a ver. Probablemente aparezca hecho caca porque esa caída le tuvo que dar tremendo verga... Si te has pasado el capítulo 2, de seguro memorizaste el código que tenemos que poner en el tren para acabar el capítulo. Abandonando a Poppy. Pero hay jugadores que han aprovechado los glitches del juego para terminar el capítulo en el menor tiempo posible. Terminándolo a los 5 minutos. Pero el mero chingón de todos hasta ahora es Just Dash de Nueva Zelanda. Este vato rompió los dos récords de los dos capítulos del juego. El capítulo 2 lo pasó a los 4 minutos con 43 segundos. Y el capítulo 1 lo pasó a los 6 minutos con 54 segundos. ¿Te atreverías a romper esos récords? Hey pana, te invito a suscribirte y activar la campanita para apoyar el canal. Cameos. Entre las cintas VHS, dos de ellas podemos ver a dos personas. El primero que vemos es Jimmy Roth, el director de marketing de Playt & Co. Y quien lo interpreta es Ellie Roth, un reconocido director, productor y actor especializado en películas y series de terror con violencia gráfica. En pantalla verás alguno de sus trabajos. Y el segundo es Marcus Prickley, un empleado de Playt & Co., quien es interpretado por el youtuber Jack Settikais. Y dime, ¿qué youtuber te gustaría que apareciera en el próximo capítulo? El experimento 10-0-6. En el primer capítulo del juego existe una cinta VHS negra que nos da a conocer sobre el experimento 10-0-6, el prototipo. Una especie de criatura que es muy inteligente y que había escapado. Muchos, incluyéndome, pensamos que era Hiwagi, ya que era el único que nos habíamos enfrentado. Después lanzaron el teaser del capítulo 2 y ahora muchos creyeron que era Mommy, ya que en el teaser se puede ver ese número. Al final, los archivos de solicitud de transferencia confirman que no era ninguno de los dos. Y todo este tiempo era el que se mostraba en pantalla desde un principio. Debimos ver nuestras caras de pendejos. En el capítulo 2 hay una cinta que nos habla de un intento de escape realizado por el experimento 10-0-6. En su celda de contención usó un reloj y otros componentes que tenía al lado para lograr armar un puntero láser que lo usaría para deshabilitar la cámara que lo estaba vigilando. Y aprovechó el poco tiempo que tenía para posicionarse en un punto ciego. Esto alteró a los guardias de seguridad provocando que uno de ellos abriera la puerta de su celda para confirmar su ausencia. Al abrir la puerta, el prototipo salió disparado de su celda para intentar escapar. Pero otro guardia logró cerrar la puerta, aunque dejaron el primer guardia adentro con el experimento 10-0-6. Esto demostraría que la inteligencia del experimento 10-0-6 no tiene comparación con los demás experimentos. Y llegaría al día en donde el experimento 10-0-6 lograría escapar, destruyendo todo a su paso. Y ahora buscaría a cualquier persona o criatura posiblemente para reconstruirse o fusionarse. Esto lo sabemos cuando acabamos con Mami y nos dice lo siguiente. Justo después de ese momento llega el prototipo y toma lo que queda de Mami. Muchas teorías de la comunidad dicen que el experimento 10-0-6 está en busca de otros experimentos como él para fusionarse con sus mejores piezas y así formar una amalgama de juguetes. De Blonde Fine as a Freddy's Security Breach. O también usa esas piezas para adquirir una forma humana y escapar de la fábrica, como en Art de Fine as a Freddy's. ¡Qué casualidad que este juego le estén comparando mucho con Snap! ¿Eh? Ya que las piezas que alcanzamos a ver de él hasta ahora son huesos humanos, la cabeza y uno de los brazos de Mami. Sin mencionar que es un brazo metálico, o al menos es lo que alcanzamos a ver. Ya que con la cámara libre solo podemos ver el brazo metálico que se corta en la oscuridad. Puede que la forma completa del experimento 10-0-6 no sea solo el brazo, ya que si contamos a las muchas personas que eliminó durante su escape, me hace pensar que en estos momentos tiene una forma más completa. Y hasta la comunidad está realizando una que otra ilustración imaginándose la forma final del 10-0-6. A mí no me hagan güey, de seguro es la otra madre de Coraline. El modo multijugador En la sección de noticias de Steam podemos ver que en una parte se puede llegar a ver una versión del juego, pero multijugador. No es todo, el youtuber Horoscope descubrió que en los archivos del juego se puede encontrar una carpeta que tiene como nombre multijugador. Dentro de esa carpeta hay archivos que muestran que este modo está en proceso. Lo más curioso es que podemos ver que hay archivos que nos indican que podemos controlar a Hagiwagi y a Mami en este modo. Quizás se trate de un modo donde haya dos mandos. Unos serían los players y otros serían los juguetes. El que pierda es peruano. De hecho, el canal TopiPopi pudo acceder a un mapa donde nos mostraría una versión temprana de este modo. Y en él podemos ver a Hagiwagi y a Mami haciéndola t-post. Incluso el usuario de Reddit, JustNatas, hizo una recreación del modo multijugador pero en pantalla dividida. ¿Y ustedes cómo creen que sería el modo multijugador? Espero sus respuestas en los comentarios. El final secreto del capítulo 2. Todos conocemos el final. Vencemos a Mami, rescatamos a Poppy, nos vamos en el tren y Poppy nos traiciona al final evitando que salgamos. Resulta que existe un final alternativo que es secreto. El canal de YouTube de IndieGamers nos comparte un audio secreto donde los deslogos de Poppy cambian drásticamente y cambian su personalidad. En el final original Poppy nos traiciona para seguir usándonos la hija de Mii. Pero en este Poppy nos traiciona porque necesita nuestra ayuda y nos revela del por qué el protagonista entró a la fábrica. ¿Tienes un montón de potencial? Sé que viniste a encontrar a los que desaparecieron todos esos años atrás, pero están desaparecidos. Ellos han desaparecido por un largo tiempo. Las cosas terribles han sucedido y yo soy la causa. Ser capaz de existir como una esposa, ha matado tantas personas. ¿Tienes un montón de potencial para ti? ¿Dónde voy a empezar? Pero tú puedes arreglar todo lo que se ve dentro de ti. Este tren ahora está dirigiendo a Plaguecare. Es el mejor lugar para empezar a buscar. ¿Qué? ¿Qué es...? Yo teorizo que cambiaron el final porque en estos diálogos nos revela muchas cosas. Ya que menciona que nuestro protagonista entró a la fábrica para buscar a sus compañeros. O puede que el audio sea bait. ¿Quién sabe? Por si acaso prepararé mi peluca. Y dime, ¿qué otro secreto conoces? Te invito a comentarlo para que todos sepamos lo que nos esconde este juego. Si quieren una segunda parte, suscríbanse, denle a like y compártelo con sus amigos. Ya se la saben. Si quieren ver más de mí, pueden ver mis otros dos de los que se los dejo en los lados. Se los recomiendo demasiado. Y pronto se trae la segunda parte. Nos vemos en la próxima. Adiós.